Tú nunca podrás olvidarme Excelentes Del Perú Si quieres bárame, elimíname, bloqueame Pero la historia que tú y yo vivimos Ni con un psiquiatra lo podrás olvidar Tú nunca, nunca podrás olvidarme Nunca podrás sacarme de tu mente Aunque salga en otra porca, bicho Sabes que en el fondo me amas a mí Tú nunca, nunca podrás olvidarme Nunca podrás sacarme de tu mente Aunque salga en otra porca, bicho Sabes que en el fondo me amas a mí Ahora digas que eres feliz con ella Aunque digas a todos que ya me olvidaste Tú y yo sabemos que me sigas amando Y que ella solo es un vacío Aunque digas que eres feliz con ella Aunque digas a todos que ya me olvidaste Tú y yo sabemos que me sigas amando Y que ella solo es un vacío Me viste a 2021 De tus chicas indomables del Perú Nunca, nunca podrás olvidarme Nunca podrás sacarme de tu mente Aunque salga en otra porca, bicho Sabes que en el fondo me amas a mí Tú nunca, nunca podrás olvidarme Nunca podrás sacarme de tu mente Aunque salga en otra porca, bicho Sabes que en el fondo me amas a mí Aunque digas que eres feliz con ella Aunque digas a todos que ya me olvidaste Tú y yo sabemos que me sigas amando Y que ella solo es un vacío Aunque digas que eres feliz con ella Aunque digas a todos que ya me olvidaste Tú y yo sabemos que me sigas amando Y que ella solo es un vacío Como baila, como goza Rola, quitana Y híralo, ardo Cuando la nena me deja su guayano Cualquier mujercita lo borrará Porque la historia que tú y yo vivimos Como un psiquiatra podrás olvidar Cuando la nena me deja su guayano Cualquier mujercita lo borrará Porque la historia que tú y yo vivimos Como un psiquiatra podrás olvidar Sa, 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 pañadito, bien bailadito Qué bonito, qué bonito Jumpers, solo para ti Cualquier mujercita lo borrará ¿Tiensten cuando la materna me deja su guayano Ya? ¿Qué generosity?